Muy buenas noches, bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. Iniciamos con esto que es terrible. Ausencio B. fue condenado a 30 años de cárcel por asesinar a su hijo menor de edad. Lo masacró a golpes porque creía que estaba poseído. Increíble. Ferla Reséndez tiene la información. A 30 años de prisión fue sentenciado un hombre y su hija por el asesinato de su hijo menor de edad a quien masacraron a golpes porque creían que estaba poseído. Un tribunal de enjuiciamiento decretó la sentencia en contra de Ausencio B. por el delito de felicidio y la sentencia de 12 años de prisión contra Raquel Yamilet P. por el delito de homicidio simple e intencional. Durante la audiencia, el representante social acreditó fehacientemente la responsabilidad de los imputados en los citados delitos registrados el 9 de abril del 2020 en la colonia Expo Fiesta Sur de Matamoros. En el domicilio que compartía la familia, el pequeño Nicolás de 9 años de edad fue torturado desde la madrugada por su padre Ausencio y dos de sus hermanas, Raquel Yamilet de 19 años y una más de 16 años de edad. La familia que asistía a una iglesia presbiteriana a una cuadra de su domicilio creía que el pequeño tenía un espíritu maligno que lo hacía sufrir, por lo que con oraciones y golpes pretendían expulsarlo. Durante horas, el pequeño Nicolás fue brutalmente golpeado en su cuerpo y su estómago, por lo que dejó de respirar, siendo en el momento en que vieron que ya no reaccionaba que decidieron llevarlo a la clínica del IMSS. Sin embargo, el pequeño no contaba ya con signos vitales. El personal del nosocomio dio aviso a las autoridades de lo ocurrido, quienes escucharon el relato terrible de lo que el padre y las hermanas habían hecho con el menor de edad, por lo que fueron detenidos. Por estos hechos, no fue detenida la madre de Nicolás, quien al momento de su declaración también presentaba huellas de golpes en el cuerpo. Las autoridades judiciales establecieron que Ausencio B. y Raquel Yamilet B. también deberán de pagar una multa de $126,837 pesos por concepto de reparación del daño en favor de la madre del pequeño. Con edición de Jorge Castillo, reportó para En Corto, Perla Reséndez. Cambiando de tema. En Ciudad Madero se implementará un operativo en la Jornada Extraordinaria de Vacunación Anticovid que será realizada este viernes para las personas rezagadas. La vacunación es para los mayores de 30 años que cuenten solo con una dosis de Pfizer. La aplicación se hará en las instalaciones de la Unidad Deportiva Municipal. En Tamaulipas se han aplicado hasta el momento 3.737.027 vacunas contra el COVID-19 de cuatro marcas distintas, entre las que se encuentran Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y CanSino. Atención, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno impugnará la orden judicial que dictó un juez federal para vacunar contra la COVID-19 a todos los niños de México. En su conferencia mañanera, AMLO negó que un juez federal ordenara vacunar a todos los menores de 18 años, alegando que se trata de un amparo no definitivo y criticando a los medios de comunicación. No es broma, en Nuevo Laredo un enorme socavón se tragó a una camioneta de protección civil. La ciudadana Esmeralda Martínez captó el momento. Por fortuna salieron ilesos los tripulantes de la unidad y en esta ocasión los vecinos fueron quienes ayudaron en el rescate. El cinturón de seguridad fue clave para que el accidente no pasara a mayores. El socavón se abrió en el cruce de las calles Guatemala y Bocanegra, en Nuevo Laredo. La corriente del río Panuco llenó la playa Miramar de palizada y basura. Más de 500 toneladas de residuos se han levantado desde hace un mes por parte de las cuadrillas de limpieza. Un incendio acontecido de madrugada en un edificio residencial y comercial de la ciudad de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, dejó al menos 46 muertos y 41 personas hospitalizadas. Checa esto. Los biólogos de la Universidad de Sevilla y varios pescadores capturaron a un pez luna de una tonelada. Lo hicieron en las costas de Ceuta, España. Antes de regresarlo al océano, registraron las medidas del pez Mola Mola, tomaron muestras de su ADN y capturaron estas imágenes que le están dando la vuelta al mundo. Impresionante. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su compañía, por compartir y por darle like a este video. Siga toda la información de Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pásenla bien. Expreso y La Razón.